Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 y nos habíamos quedado en que bueno, llegamos por fin a aquí a Boston, estamos con Charles Lee y me está diciendo sigue mi mofoca y vamos entonces, como les dije tengo ese problema en los 30 cuadros, ahorita estoy en 35, hay todo tipo de cosas que le haría de él, la vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles, quien sabe que oportunidades podría descubrir, un momento, Tengo que recoger unas cosas antes de empezar, conseguiré unos caballos para cuando vuelva Muy bien, ya podemos ir libremente por esta ciudad, lo malo como les digo es que tengo ese problema de 30 cuadros, ahorita estoy en 42, pero ahorita ves ha bajado otra vez a 36, a 32, es muy probable que tenga ese problema con este juego nada más, porque sé que en el 4 está mucho más rápido, pero que será, no? Malditos rateros, esta condenada ciudad me va a matar Pareces agitado amigo Eso es porque lo estoy, bastante hecho ¿Qué ha pasado? Me han robado, un ladrón y un cómplice Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera, es un almanaque, el primero que escribí Uh, que... ¿Qué, pero...? Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud Pararte a ayudar a un viejo patán como yo No, no pretendo avasallarte, pero... Pareces un hombre de acción Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada Si tienes tiempo, estupendo Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo Me encontrarás dentro de esa tienda de ahí En General Store Vaya, esto ha sido interesante Por supuesto que sí Sobre todo porque yo conocí ¡Oh, niño rata! ¡Oh, niño rata! En Minecraft y va a ser feliz Estamos en General Store Es great quality, gran calidad Herramientas, buenas, ropa De todo ¿Y este de la cartita qué? Hola, ¿cómo está? Cartas de Boston Central Empezar misión Lo que hay en estas misiones Es que las puedes hacer en pleno misión principal Así que no hay mucho problema Muy bien, vamos a comprar cositas Necesitas, my friend My friend Necesito muchas cositas, viera usted Necesito un arma normal Que es una espada Que cuesta 700 Muy bien Y necesito una pistolita, viste Una pistolita de llave de chispa, claro Y me queda pobre 150 Peñiques, creo ¿No? Creo que esa es la moneda de ese entonces Peñiques, creo que les dicen Peñiques, peñiques No sé, con ñ Con n No sé, ustedes díganme en los comentarios Muy bien Eh, salvamos entonces Pero antes voy a dar una revisada Unas cosas que no sé por qué me parece Que me está fallando algo A ver, un momentito Un momentito Ya vuelvo Muy bien Muy bien, no sé Ni notaron que me salí Pero La grandiosa habilidad De la edición Pero bueno Eh, subamos al caballito Caballo, no te traspases el muro Que me pasa el caballo Caramba, el caballo ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí William Johnson Nos espera en el Green Dragon ¿Cuánto lo conoces? No mucho Pero Vio la señal de la orden Y no dudó en acudir Demuestra tu lealtad a la causa Y también conocerás nuestros planes Nada me gustaría más, señor Tan buena gente era Charles Lee Hermano de Stan Lee De Marvel Comics Muy bien No sé Estamos yendo a la taberna Green Dragon ¿Dónde está Green? No sé si existirá en este momento Allá en Boston De la era actual El Green Dragon ¿Quién sabe? No lo sé yo ¿Este es el lugar? Sí, no No sé Este es el lugar Muy bien, llegamos Bienvenido a Boston Secuencia 2, dice Y bueno Entremos Un favor Uy No Me equivoqué Abri la puerta Aprete X en vez de círculo A ver Están entrando mi equipaje Te mustero Eres un maldito hijo de perra Creo que no venimos en buen momento Oh No sean bobos queridos Pasen y siéntense ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? O quizá buscan alojamiento Tenemos habitaciones reservadas Oh, sí Por supuesto Los señores Lee y Ken ¿Verdad? Mandaré que suban su equipaje Le hace subir a la señora A ver Qué hijo de puh Parece un hijo de puh ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad Que gay sonó eso Como no señor Pase usted Sinceramente Lo que dice Solo intimidad Bueno Vamos entonces Estaba riendo la señora De ser el cuarto de Oh Dos camas Oh Y miren quién está ahí Uno de los de la llamada ¿No? Que han llamado Señor William Johnson ¿Cómo está? Mucho gusto Es un placer Impetuoso Pero es buen chico Tengo entendido Que piensa organizar Una expedición Hay un emplazamiento De los precursores En esta zona Necesito su conocimiento Del lugar Para encontrarlo Por desgracia Me han robado Mi investigación Sin ella No le serviré De nada La recuperaremos ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey Ha realizado Algunas pesquisas Es muy ducho Aflojando lenguas Bien Dígame dónde Encontrarlo Intentaré No acelerar Las cosas Se rumorea Que unos bandidos Se han afincado En un recinto Al suroeste De aquí Lo más probable Es que esté allí Ok Charles Señor Debemos irnos ya Desde luego ¿Por qué le pregunte Y no le dice? Es lo que No estoy seguro Oh Verdad Tenemos que Conversar Acá algunas cositas Vamos a conversar Siempre con Con ellos Porque después Ya no se puede hacer Muchas cosas como estas Cuéntame algo sobre ti William ¿Qué hay que contar? Nací en Irlanda En el seno De una familia católica Que como no tardé En comprobar Me negó varias oportunidades Así que me convertí Al protestantismo Y vine aquí A instancias De mi tío Pero temo Que mi tío Peter No era muy espabilado Peter Parker Quiso comerciar Con los Canienqueaca Canienqueaca No era Canienqueaca Intenté razonar con él Como digo No era muy espabilado Así que cogí El poco dinero Que había ganado Y compré Mi propio terrenito Construí un hogar Una granja Una tienda Y un molino Un principio humilde Pero muy bien situado Y aquello Marcó la diferencia ¿Fue así como llegaste A conocer a los Mohawk? En efecto Y ha resultado Una relación Muy provechosa ¿Y tus contactos No mencionaron Nada de los precursores? ¿Templos ocultos? ¿Construcciones antiguas? Sí y no Quiero decir que Tienen un buen número De lugares sagrados Túmulos funerarios Claros en el bosque Cavernas secretas Pero ninguno Como el que usted escribe Nada de metales raros Ni brillos extraños Está bien escondido Incluso para ellos parece Pero anímese amigo Encontrará el tesoro De los precursores Se lo prometo Brindemos por el éxito Que sea pronto Muy bien Tenemos creo otra Para conversar Pero mejor vamos rápido Porque se me acaba el tiempo Hay mucha boya Mucha boya Allá afuera Pero vamos entonces Vamos a ver ¿Dónde nos dirigimos? Mira quién está Por allá Otro de los que tiene Que venir por acá Vamos trotando 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 No, no, corre El encargo de Johnson Vamos a empezar La siguiente misión Thomas Hickey ¿Quién lo pregunta? Nathan Kenway ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho Calma, Charles Nos envía William Johnson Con la esperanza De que abreviemos tu búsqueda Aquí ya no hay nada Que abreviar Ni maldita la falta Que me hacía un inglés pedante He encontrado a los ladrones ¿Y qué haces aquí Perdiendo el tiempo? Pasando en cómo Me voy a enfrentar a ellos Tengo una idea Oigámosla Mataré al vigilante Y me situaré Detrás de los guardias Os acercaréis de frente Cuando yo abra fuego Vosotros cargáis La sorpresa estará De nuestro lado La mitad habrá caído Sin enterarse de nada Muy bien, entonces Está pasando un avión ahí Por eso me quedé callado Un ratito ¿Qué sigue pasando? Un ratito Me voy a callar Y vamos a dispararle Headshot A ver, se me... Se cayó Ok Círculo para recoger un arma Vamos a dispararles A estos desgraciados Listo Muertos ahí Ahora vamos a matar A estos de aquí Hola Nada 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 Sego Te hago un disparito Con cámara lenta Con cámara lenta Me saco mi espada Ahora Ahora que Ahora que Vengan, vengan, vengan Que chistoso No? Se van corriendo Retroceder Atrás Dentro estaremos seguros Se esconde Ahora que Podemos volar la puerta con eso Adelante Dispare Y por qué tú no Si tú tienes una... Un pinche cosa ahí Pero ya Bueno Puedo apretar sin soltar Como puedo apretar Una sola vez Pero a mí me gusta A veces sin soltar Muy bien Que siga el espectáculo No estaban tan seguros dentro después de todo No, antes de ir voy a robarle estos desgracias un poquito Ah Mira hasta que se quema ahí uno Estoy robando dinero acá, soy pobre Ya saquearás cuando encontré Muy bien, acá está el cofrecito Uy Soltad las armas Y quizá Os salpéis Iba a deciros lo mismo No tenemos nada Contra vosotros Solo quiero devolver este cofre Eso no pertenece al señor Johnson Tampoco a ti No pienso repetirlo No pienso repetirlo Haces bien ¿No tienes miedo? Headshot Teco ¿A dónde vas? Toma, te bolas el tesoro Tú también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dos vuelo a toditos Jajaja Estro pobre Desde tu calaña no soléis robar libros y mapas para quien te lo habéis Y ya lo había matado No tratamos con nadie Solo a base de cartas y mensajes Pero siempre pagan y nosotros cumplimos Bien Eso se ha acabado Diles a tus jefes que lo he ordenado yo ¿Y quién digo que eres? No lo digas No lo digas Lo sabrán Más bien viejita Jajaja Ceyza Este lleva unas balas encima ¿Por qué no se las queda? La pistola no le servirá vacía ¿Cómo no? ¿Cómo no mi amigo? Pues volvamos al Green Dragon Necesito beber algo ¿Cuándo no borracho? Aparece siempre este Ayy Bueno, llevémonos uno de los mosquetes ¿Esto es un mosquete creo, no? O... Si no me equivoco Vamos a matar a los desgraciados que vienen por acá Atentos Tenemos compañeros Hola, 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 hola Muertos vamos ¿Eso murió? Por favor Déjame Cállese Un momento Estos carapanes tienen los bolsillos llenos Sería una pena desperdiciar el bolsillo Vamos No más Porque lo has olvidado Tenemos otros asuntos entre manos ¿Por qué siempre me estropeas toda la diversión? No Y lo que no estoy seguro es Cuando Cuando conversa Charles con Thomas ¿No? Como que le dice Chico ¿No? Como que él fuera mayor que él Tal vez No sé cuántos años tendrán Pero no La diferencia tal vez Y acá se me está lajeando Debe ser el pasto Algo así Hola ¿Cómo están? ¿Quieren pelear? Véngale Nada Uf Este desgraciado me pegó Mi compañero me pegó Qué abusivo Cámara lenta Todo lo mierda Chicos Vamos a cargar Vamos a cargar Vamos a cargar Y el maldito dio otro avión ¿Cuántos aviones Pasan por mi casa? Me dan ganas de meter una laja Cuadra esos aviones Un misilazo ahí Para que no pase Vamos entonces Necesitamos cargar el arma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy Se me cayó el bosquete Ah claro Ahora si lo pasas con 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 buena cosa Hola Uy Lo maté tan rápido ¡Gol! Muerto Muerto No ¿Qué haces? No 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 Lo maté tan rápido Chale No Idiot de una ventana a otra se lanzó se cayó antes de matarlo por completo después de esto el señor johnson me va a tener que doblar la paga si quiere que siga a su lado mira cómo lo mira mira mirada que le está haciendo afeita bueno por fin después de matar a todos muchas gracias señor kenway ahora dígame que necesita el robot hay a echarse que voy a hacer vigilancia pero bien que escúchelo me resultan familiares los grabados de este amuleto ha visto algo parecido en alguna tribu parece de origen canienqueaca podría señalarme el lugar he de saber de dónde procede quizá haya algo en mi investigación veré qué puedo hacer ok tomás alquílate una habitación y date un baño creo que estaremos aquí un rato más que no se bañe te dirás ya muy bien el encargo de john de johnson bueno 100% completa que que falle no puede ser que falle bueno ni modo bueno vamos a la siguiente misión ya que estamos aquí el próximo de la lista ya empieza de moda la misión buenas noches encantado tranquilo charles le cogerás cariño eh catherine bola de sebo ven aquí que quiero beber algo que boten jarro en su aire como va la búsqueda ni mapas ni cifras han sido de ayuda y sus contactos locales tendremos que ganarnos su confianza para que nos cuenten lo que saben creo que se me ocurre como podemos conseguirlo sea de un tipo que esclaviza a los nativos rescatelos y no serán leales yo te escucho como si nada sabe donde están matemos que no ven charles lo sabrán es uno de esos hombres para todo también está en su lista y yo que dudaba de a quien tendría que pedir ayuda bien hecho y él ya estaba escuchando y hay que no se dio cuenta sabes como que él lo mandaba no fuera de lo que escuchaba y todo eso espera y bueno vamos nomás de frente creo que las conversaciones ya las hacemos después porque igual van a estar cuando estén todos juntos si no me equivoco así que vamos nomás rapidito a lo que tenemos que ir a ver con Bencharch muy bien estamos enfrente de su casa de Bencharch el cirujano toc toc abran somos testigos de Jehová jajaja ok nadie me abre está cerrado y no había pistillo como es posible esplendido y ahora que hago ufff jajaja 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 te centra con ella si que paso ah ah bueno jajaja te centra las casas como si nada ese vale verga todo parece que no somos los únicos que buscan al señor church podría estar en cualquier parte que hacemos lo encontraremos su su retrato que se hizo ven te explicaré cómo te explicaré cómo muy bien vamos entonces y como siempre en medio que se me lajea el juego estoy en 43 cuadros perrito 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 ¿dónde estás? perrito 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 no lo puedo hacer nada el perrito maldista sea por la misión no me deja así animó Washington y sus aliados indios atacan a las tropas ¿crees que deberías creer a su familia? no deberíamos entrometernos por buena que sea nuestra intención están conversando ahí unas cosas interesantes pero pero si lo hubieras visto debían de estar borrachos para comportarse así y en pleno día nada menos uy me están viendo me están viendo cuando el vídeo se lleva de amarillo significa que el blanco sospecha una vez lleno el indicador se volverá rojo y me querrán pegar si tú eres entre dos civiles para mezclarte no puedo moverme porque el juego no me deja ok estoy mezclada nadie me puede para alguien que pretende ser cirujano acabarán mal si no renuncia a esas francacheras sin duda es un escándalo qué humillación para los padres de Benjamin quizá debería enviar a alguien que lo recoja antes de que ponga en peligro su reputación se alejaron dando cubos hacia el noreste seguro que buscaban una taberna o cualquier otro antro de mala muerte antro empieza preguntando a los transeúntes yo buscaré una posición elevada muy bien bueno chao perrito perrito ay perrito 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 bueno chao perrito que bonito el perrito a hacer parkour caramba por qué no hace parkour como debe ser ahora si ese saltito que yo también lo hacía me acuerdo jejeje cuando uno empieza en el parkour a veces hace ese salto vamos a ir a buscar un lugar elevado Uy, ¿de dónde pisé? Te hice un tic-tac ahí Qué chévere me salió eso Oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yendo? Oh, oh, alguien me está viendo Eso es malo Salto de fe Hola, cabrita, cabrita Hola, cabrita, ¿cómo estás? Jefa, cabrita Easy goat simulator El goat simulator Ok, tengo que ir allá Como siempre, amigo, que se me lajea Ya saben, el juego Como dije ahí también Aprestando con círculo para bajar Y con X para subir o pasar objetos A veces con círculo funciona también para pasar objetos A veces no, dependiendo Hay que probar, ¿no? Pero ahorita por el momento está funcionando así Y con X para pasar objetos Y solo R2 para subir Muy bien, estamos subiendo Eso, sube 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 Mira dónde se para Mira dónde se paga la crucecita Todavía se va a parar ¿Qué? Pero La única sincronización más poderosa que puede haber en todos los Assassin's Creed Pararse Resto total Bueno, casi resto Tendré que agudar el oído Con suerte Una de estas personas Sabrá que ha sido de Benjamin Allá les voy ¡Wiii! ¡Ah! 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 Ya vi un bonadientes aquí Un agujita Muy bien, vamos a ver Las conversaciones Ok, por acá Vamos a subir aquí La conversación de aquí Puedo hacerla Trepado Hay un truquito acá A ver si me sale Ahí está. Los asesinos han huido y los testigos no desean compartir sus secretos. Si la ciudad da cobijo a sus granujas, que pague el precio. Se asusta la señora. Voy a entrar por la ventana. Se cayó enfrente de la red. Perdón, perdón. Oh, alguien me mira. ¿Por qué me mira? ¿Por qué me mira? ¿Por qué me estaban viendo ahí unos guardias? Si no tengo rango de búsqueda ni nada. Extraño. Bueno, no importa. Vamos entonces a buscar información por acá. A ver si la vista de ahí la uso. No, no pasa nada por aquí. Ay, desearía que este juego me vaya a 60 cuadros como debe ser, pero no sé por qué me va así. Wow, casi me sacó la mugre. Vamos a escucharlos estos. ¿Mensionaron qué había pasado? No, solo que no tenía importancia y que pronto estaría en casa. Aunque tenía un poco de sangre, me pregunto si no sería más grave de lo que vieron a entender. ¿Y a dónde se lo llevaban? Comuna arriba. Puede que haya un médico en el fuerte. Ok, ya los escuchamos. Hola, ¿cómo están? No pasa nada. Vamos a ir a esta atalaya que tenemos aquí. Aunque creo que había uno por aquí cerca, ¿no? Bueno, vamos a la atalaya, qué mierda. De paso que vemos a Ercis que los encontramos con más rango. Sube, sobre, sobre. Mira esa cruz gigantesca, por Dios. Qué hermoso. Qué hermosa vista. 60, 40, 50 cuadros, 30 cuadros, 29 cuadros, no seas abusivo. Bueno, ahora, ¿dónde está? Está por allá. Vámonos, a ver. La sacada de shit que me doy con esta. Y entonces, venido a Sharks, que de un modo u otro la deuda quedaría sanada. No envidio al desgraciado. Tiene un negro por venir. ¿Qué crees que tramaba? Solo sé que no era nada bueno. Mucha herida con ellos. Seguramente buscaban un lugar discreto donde cometer la fechoría. Por lo que dicen en su oficio, siempre acaban gritando a alguien. Ahora que lo dices, es mejor que mañana no compremos carne. Buena idea, sí. Muy bien. ¿Lo ves, Charles? Dentro de poco tendremos a Sharks, tal y como te dije. Si no es un discreción, señor, ¿dónde ha perdido todo eso? Es un requisito para quienes reciben la educación que recibo. La percepción es fundamental para la orden. Guía nuestros pies cuando corremos y trepamos. Informa a las manos de dónde han de golpear. Pero lo más importante es que transforma nuestros sentidos. Y vemos el mundo de forma muy distinta. Eso yo lo diría, pero por el parkour. Lo vemos de forma distinta totalmente. ¿Qué fue? ¿Me está siguiendo o se quedó ahí? Porque no tiene que parar. Vamos, vamos. Me vio, me vio. Sube, sube, Haydan. Me caí. Cuidado, esto está muy vigilado. Tenemos que pasar inadvertidos. ¿A dónde vas? Oye, buen pinche bigote. Rápido. Más lento también este desgraciado. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Me detectaron! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Hay el agua todavía bailando. A la vuelta. Ya se cayó el pelotudo. ¡Ah! Ya, pues se fregó todo. Yo lo quería hacer bien. Nunca he fallado en esta misión de esa forma. Es que yo siempre saltaba el palito ese y ya está. Pero no me salió. Ya te quedas ahí, Charles. No te fregas. ¡Ay, no! Tengo que regresar por ahí. ¡Maldita sea, Charles! ¿No puedes pelear con un par de guardias? ¡No, madre! ¡Tengo que hacerlo yo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Putos. ¡Ahora peor! ¡Au! ¡Ah, ya sé! ¡Ah! ¡Seco! ¡Seco! ¡Ay, Charles! Es un triste para pelear. Pero ya, ni modo. Llegamos. Aunque me descubrieron. Pero ya. ¿Qué se le va a hacer? ¡Uff! Cerrado. Habrá que dar con la llave. Espera aquí. Bueno, tenemos que usar ahora nuestras habilidades de sigilo. Aunque, como ya las fregué, pues... Ni modo, ¿no? Ven acá. Ven acá. Oye, me voy a ir al agua. ¡Me voy a ir al agua! No, no, lah! Aunque sea me se dirbió eso de ir al agua. ¡Aa madre! ¡Me o Zurdo! Hola, ¿cómo está? § § Seguridad, a ver si este tiene la llave, muy bien, la tenía, bueno, ni modo, me salió todo mal, a ver, wow, ¿por qué siempre tiene que complicarlo todo, Benjamín? Le invité si a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. De lo contrario, no estaríamos aquí. Pero que eso es. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos. Así no podrá operar más. O... Cortarle la lengua. Para que deje de fazbear. O también... Podría cortarle la verdad. Así no volverá a jodernos. Cuántas opciones. No acabo de decidir. A colmo. Mejor... ¿Qué? No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamín. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable si nada. Si las... Si las cagas, te vas a morir. Si las cagas... Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabes, Cater. Cater todavía se llama. Cúter, oye. ¿Se arrepentirá de esto si las me oye? Lo mataré por esto. Ay, Dios mío. Mucho me temo que no. ¡Ah! Le hice un corte ahí en la nariz. ¡Ay! ¡Qué feo! ¡En la cama, fuck up! ¿Y por qué me está yendo esto a 30 cuadros? Tan simple que es. Ah, espera. Voy a agarrar esto. ¡Cállate, miércoles! ¡Cállese! Ah, eso te da. ¿Por qué me iba a 30 cuadros ese pedacito de escenario? ¡Qué desgracia! ¿Quién? ¿Quién eres? Heizan Kenway. El Chapulí colorado. Pero no lo compré. ¿Qué hace algo? ¡Acompáñame a su charla! ¡Sí, explicaré todo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no puedo imaginarme a ver que te dan ese corte así en la nariz! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo entrará el aire? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ya se alargó un montón ahí. Pucha, me le fallé una nomás ahí. ¡Ay, lo hubiera hecho bien! Pero bueno, espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Voy a esperar a ver que no pasen tantos aviones. ¡Ay, qué pe... ¿Qué pe... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a robar. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, mentira, mentira! ¡Muerete, chistoso! ¡Nos despido! ¡Chao! ¡Ah! ¡No! ¡Uy, what the fuck! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Se vuelve todo el ejército! ¡Maldito! ¡Qué pe, qué pe, qué pe! ¡Se ve el otro! ¡Nos vemos! ¡Chao!